Muy buenos días chicos, estamos el día de hoy en la clase de Medio Natural y necesito que se ubiquen en la página 22 del libro de Medio Natural. Exactamente, y específicamente en esta página. Esta, miren todos, todos, todos que se ubiquen en esta página. Ay, se me fue, se me fue, se me fue. Todos nos ubicamos en esta página, página 22. Libro de Medio Natural. Y dice la primera serie chicos, completa el organizador gráfico. Escriban tres características que identifican a cada reino al que pertenecen los organismos vivos de las imágenes. Recuerden que el día jueves estábamos conociendo lo que era el reino fungio, reino de los animales, reino de las plantas, reino monera y reino protista. Entonces, viendo a la ardilla chicos, ¿a qué reino pertenece la ardilla? Voy a activar micrófonos. ¿A qué reino pertenece? Reino de los animales. Reino de los animales, correcto. Reino de los animales. Y nos piden que nosotros escribamos tres características del reino de los animales. Entonces, vamos con la primera. ¿Quién me dice una característica en el reino de los animales? ¿Qué son seres vivos? Son seres vivos. ¿Qué son seres vivos? Pues, pero aparte de que son seres vivos, o sea, los cinco reinos son seres vivos, ¿sí? Pero aparte de eso, ¿qué hace especial? Tres características del reino de los animales. Necesito tres. Que no sean seres, que están vivos, que están vivos, ya lo sé. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? Puede ser un pertenece. ¡Ay, tercero! Parece aquí... Parece algo. Vamos a ver, en el chat. Vamos en el chat. ¿Qué características tienen los animales en el reino de los animales? ¿Cuál? Vamos a ver. Está bien, Andrés. Está bien, no hay ningún problema. Ah, muy bien, Marlon. Muy bien. Entonces, muy bien, Marlon. Escribimos en la primera línea. Miren, en la primera... Miren, a mí casi no me va a quedar en el orden como ustedes, porque yo no puedo controlar el orden acá en la pantalla. Pero tú sí puedes controlar que en la primera línea vaya lo que voy a escribir. Son... Son... Ay, se quedó aquí pausado. Son... Muy bien, Marlon. Vertebrados e... Y... Vertebra. Muy bien. Esto es en la primera línea. Solo en la primera. Miren, a mí me quedó algo así, pero como les digo, no puedo controlar que quede así. Ustedes que quede en la misma línea. La línea color... Celeste. Puede ser en la celeste. ¿Qué otra? Vamos a ver... Que tienen huesos. Muy bien, muy bien, Valentina y Marlon respondieron lo mismo. Melanie. Casi Melanie. Andrés. Casi Andrés, casi, porque algunos no lo son. Exacto, Valentina. Vamos con la número dos. Correcto. Número dos. Pueden ser excelente, excelente. Vamos a... Para evitar describir esto... Vamos a... Carnívoros... Herbívoros... Carnívoros, herbívoros... Y omnívoros. Es una de sus características. Vamos a ver cuál otro. Aquí está. Esta es la segunda. Carnívoros, herbívoros y omnívoros. Entonces voy a borrar yo acá la primera. Para que me pueda quedar espacio en la otra. Entonces vamos a ver qué más. Casi Yamilet. Lo que pasa es que esas características también las tienen las plantas. Entonces, ¿qué hace diferente? O sea, son herbívoros según la alimentación, según vertebrados y vertebrados. ¿Qué otra? Excelente. Vamos a escribir en la tercera. Tienen diferentes. Vamos a escribir aquí. Algunos vuelan. Algunos vuelan. Caminan. Y nada. Muy bien. Llámale pues, chicos. Excelente, Amaya. Muy bien la tuya. Que son... Vivíparos y ovíparos. Puedes escribir esa, mi amor. Les voy a dar chance en lo que ustedes terminen de escribir acá. Muy bien, chicos. Ya terminamos con el reino de los animales. Ahora vamos a ir con el reino de las plantas, ¿sí? Ahora necesito que ustedes, primero en el chat, porque luego aquí se nos confundimos, ¿sí? Me cuenten qué características tienen las plantas que las hacen especiales de los demás reinos. Vamos a ver. Vamos a ver. Son, sí, son diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. Recuerden, recuerden. Ustedes digan, ay, ¿qué fue lo que hablamos de las plantas? Muy buena, muy buena la primera. ¿Qué es lo que se la digo? ¿Se la digo? Casi, casi. ¿En el chat, Diego? ¿En el chat? Algunas son medicinales. Muy bien, muy bien. Vamos a colocar la primera. Voy a hacerla de forma más resumida, así ustedes pueden escribir todas. Brindan oxígeno. Bien. La número dos. Vamos a ver. Estoy esperando una, una. Muy buena de las plantas. Pero todavía no. Nos dan oxígeno y ya están. María José. Nace, crece, repulso y muere. Eso lo hacen todos los seres vivos. Pero las plantas, ¿qué las hacen de especial? Nos dan alimento. Bueno, puede entrar. Brindan alimento. Y vamos a ver si, si me dicen la última que estoy esperando yo. Falta una, falta una. Casi, aparte de que se puedan comer, aparte de que son únicas, ¿qué otra característica? Aparte de que algunas son medicinales. Eso ya está. Falta una. Falta una. Vamos a ver si se recuerda. No pueden caminar. Por ahí va. Por ahí va Chelsea. Por ahí nos dio una pista Chelsea. Marlon. Aparte de eso. Vamos a ver, vamos a ver. Reproducen todos los seres vivos, Jorge. Ahí está Jorge. Ahí está Jorge Rodrigo. Ahí está la respuesta. Correcto, correcto. Realizan. Realizan su propio alimento. Esa era la que estaba esperando. Excelente Jorge. Muy bien. Excelente. Muy bien. Vamos pausa. Y nos vamos a ir a la segunda serie, chicos. En la segunda serie, se responde a las preguntas. Nos dan cuatro preguntas. Las bacterias son seres unicelulares. Las plantas constituyen su suministro alimento. Los peces son vertebrados. Y los hongos no son considerados plantas. Pero en la parte de en medio de cada una de estas preguntas, tenemos por qué. Sí, siempre todo lo que nosotros digamos o afirmemos o también negamos, tiene que tener un porqué. Tiene que tener una base de lo que yo estoy diciendo. Entonces voy a borrarlo de acá arriba. Ahí estamos, ya lo borré. Y vamos acá. Dice, los peces son vertebrados. Aquí encendí el micrófono. Los peces son vertebrados, chicos. Sí, 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 correcto, mis amores. Entonces vean, yo acá les voy a escribir en forma normal. Traten ustedes, si tienen su letra grandecita, escriben un tantito más pequeño para que pueda quedar bien. Sí, sí lo son. Y ahora está la pregunta por qué. Los escribimos, son acuáticos. Excelente, chicos. Y respiran. Por prácticas. Ahí estamos, punto. Ahí estamos. Esto va en este cuadrito, ¿de acuerdo? Vamos a realizar esta. Ahí. Muy bien. Esto se las doy yo. Luego vamos a hacer las dos que faltan. Vamos, chicos. Dice la siguiente. Las plantas sustituyen un suministro de alimento. Muy bien. Pero para contestar esto, les voy a preguntar yo. ¿Cómo se llama el proceso por el cual las plantas realizan su propio alimento? Vamos a ver si ustedes se recuerdan. Por la raíz. Casi. ¿Pero cómo se...? ¿Qué nombre le damos? El tallo. Inicia con F. Con flor. Fotosíntesis. Eso. Fotosíntesis. Correcto. Correcto. Y se pone una letra. Correcto. Muy bien. Vimos por acá. Realizan con teta. Miren. Presten muy bien porque yo voy a andar viendo ahí esa ortografía, chicos. Muy bien. Ahora dice, los hongos no se consideran plantas. No, ¿verdad? Porque son un reino aparte. ¿Por qué creen ustedes, chicos? Es muy parecido a esta respuesta que no se consideran unas plantas. ¿Por qué? Ah, no, miren. Hoy sí se me están pasando las palabras. ¿Alguno? Puse forosíntesis. Forosíntesis. ¿Eh? Miren. Hoy se me anda la lengua de la traba, pero acá en el... Realizan. Vamos a volver a colocarlo. Realizan. Foto. Foto. Por lo... Por lo... La misma respuesta que tenemos acá es que los hongos no se consideran plantas. ¿Sí? Entonces acá vamos a escribir eso. No. Realizan. Y sí, miren. Ando bien atenta porque luego me ando comiendo las letras. Forosíntesis. Todos sí. Aquí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Y acá tenemos la segunda serie. Para realizar la tercera serie, les voy a dar unos tres minutos para que lo hagan individualmente. ¿Qué quiere decir? Solitos. La tercera serie dice, escribe el nombre del reino al que pertenece cada organismo. Recuerden, tenemos el reino de los animales, el reino de las plantas, el reino monera, el reino protista y el reino de los hongos. Entonces, nos dan ciertos nombres y a la par tenemos que escribir a qué reino pertenece. Si nos dan la palabra ratón, ¿a qué reino pertenece el ratón? Animal. Exacto, al reino del reino de los animales. Vamos, mis. Nosotros, voy, 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 escribimos aquí animal. Aquí ven el cuadrito y así lo hacemos con cada uno de los demás. Pongo pausa y ahorita resuelvo. Aquí estamos, miren. Ahora necesito que todos nos ubiquemos en la siguiente página. ¿Qué página es? Página número 24. Si me van a preguntar en algún momento de la reunión, sí. Hoy sí enviamos fotos de las dos páginas. De las dos. Bueno, pues, página 24. Ya. Muy bien, Tiago. Muy bien, Jorge. Muy bien. Vamos a ver cómo me escribió Andrés Valentina. Aquí te mando tu respuesta, Valentina. Esa es la respuesta, mi amor. Bueno, pues, con seguridad, con fuerza, con una voz así bien potente. Necesito, Valentina, que me cuentes. ¿Qué dice de la salud? Hasta arriba, miren, mira, ¿qué dice? Cada noche los seres humanos se preparan para dormir y así recuperan, recuperar la energía necesaria que les permite realizar múltiples actividades al siguiente día. Excelente, excelente, excelente. Ahora me voy a ir con David Flores. Fuerte, con ganas. Donde dice, analiza la situación y realiza las actividades. ¿Qué dice, campeón? El día de ayer, los alumnos de segundo grado se reunieron en clases de Carolina para organizar una... Voy a terminar ahí, mi amor. El día de ayer, los alumnos de segundo grado se reunieron en casa de Carolina para organizar un periódico escolar. Aunque la actividad fue todo un éxito, uno de los estudiantes no asistió a clases porque se reportó enfermo de indigestión, el estomaguito. Vean la imagen, vean el dibujo. Hay unos niños, tienen unos juguitos, vean, hay un reloj y uno lleva libros. Muy bien. Dice la pregunta, ah, responde, ¿por qué el estudiante faltó a clases? ¿Por qué? Dos, cuatro, cinco, seis, tres, seis, seis, seis. Porque se enfermó de la panza. Del estómago. Sí, escribimos la letra A, miren en la línea que tienen. Porque se enfermó del estómago. Inicia mayúscula, termina punto. Letra bien hecha en orden. Vamos, pues. Estas no se las voy a escribir. Vamos, vamos. Bien. Está bien, Andrés, no te preocupes. Córrele, Marlon. Córrele en el baño. Córrele, córrele. Ve, dice, observa la imagen y circula al estudiante que crees que faltó a clase. Ahora, explica por qué lo seleccionaste. Muy bien. Ustedes vean la imagen. Solo véanla. Y seleccionen ustedes a quién creen que fue el que faltó. Aquí están todos los niños. Pero uno de ellos fue el que se enfermó. Circulen. ¿Quién creen ustedes que se enfermó? Y escriban en la letra B por qué. ¿Por qué creen que es el niño? Aquí están todos. Vean. Si fue la niña la que está leyendo libros. Si fue el niño que lleva los libros. ¿Quién creen ustedes que se enfermó? ¿Y por qué? Lo escriben en la letra B. ¿Sí? Vamos, muy bien. Ahorita voy a colocarle pausa. Y la letra C dice, ¿qué acciones puede realizar para evitar enfermedades? Vamos a escribir dos. ¿De acuerdo? Cada nene va a escribir dos. La que tú, las acciones que tú realizas para no enfermarte, escribes acá dos. Yo sé que haces un montón, pero el día de hoy vamos a escribir aquí dos. Vamos pues, chicos.